Dos minutos pasaron de las tres, seguimos transmitiendo aquí en vivo desde la Feria del Libro, desde el Pabellón Azul, acá en el Stand 606, se van a encontrar con Radio con Voz, muy cerquita del punto de encuentro, apenas entras a este predio de la Rural, que hoy vuelve a tomar color, viernes, sábado y domingo son los días que más gente llega, y que, bueno, se llenó de libros, afortunadamente, como pasa cada año, más o menos a esta altura. Nos vamos a dar un gusto, nos vamos a dar un lujo, nos vino a visitar el autor, cuentista, emprendedor audiovisual, editor, poeta, todo eso. Hernán Casciari, señoras y señores, con este aplauso lo recibimos. ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Un gusto estar con nosotros. Preguntale de qué cuadro es, Hernán. Ay, boludo, en serio. Ya esa pregunta hace que no haga falta decir que estamos tristes. Es de raci. Estamos tristes. Es cosa impresionante, Hernán. Podemos decir, podemos decir, estamos tristes, estamos golpeados, y ya con eso alcanza. Ya está. Ayer, no se le podía hablar, yo en un momento a la tarde le escribo y me dice, no, pará que estoy con Racing, estoy sufriendo a Racing, me dijo. ¿Cómo les gusta sufrir, eh? Es muy nuestro, es muy de hincha poeta, también. Sí, claro. Ser hincha de Racing tiene una cosa un poco agridulce, que ayer quedó demostrada también, y bueno, y acá estamos. Bueno, ser escritor, ser periodista, tampoco es que uno diga, oh, 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 tampoco es la panacea. Claro, qué copito de azúcar, ¿no? Que me estoy comiendo. No, está difícil, pero Cassieri, además de sus múltiples facetas, ahora peló la faceta de actor. No, no, no es eso, eh. Vamos a poner, porque pobres los actores que se van a sentir absolutamente invadidos por un sapo de otro pozo. Entraste al teatro, pero sin pisar ese callo. No, no sé interpretar otra cosa más que mis propios textos, entonces, siendo así, es muy difícil que pueda llamarme actor. Si viene un texto de otro, yo no lo sé hacer, no tengo matices, no tengo ni idea, pero puedo interpretar lo que yo mismo escribí, que es un poquito de interpretación y un muchísimo de memoria emotiva. Sé lo que estoy contando, entonces puedo matizarlo. Ahora, viene un texto de otro y yo no sé qué hacer, entonces actor no soy. Bien. Pero me subo arriba del escenario. ¿Dónde te estás subiendo al escenario? En el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, hago un espectáculo desde antes de ayer, que se estrenó antes de ayer, que se llama La Señora que me parió, con mi madre arriba del escenario, que esa es como la particularidad. Eso me han dicho. El bonus track que tiene esta obra, que está mi vieja arriba del escenario. Es tu vieja real, tu vieja full. La verdadera, hubo actrices que lo intentaron, pero ninguna lo hizo tan perfectamente como ella, el papel de ella misma le sale increíble. Es como si hubiera sido toda la vida ella, y ahí está arriba del escenario, haciendo algo que nos divierte un montón hacer, y que es un poquito un homenaje a ella misma, porque quiso ser actriz desde muy chiquita, mi mamá. Su papá, que era un tipo muy, muy conservador, muy de derecha, no la dejó nunca ni siquiera estudiar teatro. ¿En serio? Nunca, jamás. Ah, qué pena. Mi vieja tiene 77, es del 47. Claro. Entonces, era otra época. Después se casó, se fue de ese padre maltratador, y se casó con un tipo mercedino, como yo, mi papá de Mercedes, muy tímido, muy queriendo pasar desapercibido en una sociedad conservadora. Mi vieja empezó teatro vocacional en Mercedes, y a los 3, 4 meses se dio cuenta que mi papá le ponía caras, no iba al estreno, le daba vergüenza tener una esposa bataclana, según él. Mirá. Y entonces dejó para siempre, y le quedó como una espinita que estoy tratando de cumplirle como sueño. Espectacular. Y entonces está en el paseo a la plaza y hay una marquesina con su cara, los folletos de mano la tienen photoshopeada, y saluda y la ovacionan, y es espectacular. Es espectacular. ¿Por qué esa necesidad de hacerle esta especie de homenaje a tu madre? Porque nunca tuvimos una relación muy afectuosa, y al principio a mí me costaba mucho, en la infancia me fajaba, y eso me costó superarlo. Y una vez que lo superé, que fue cuando tuve hijos y entendí ciertas cosas que no entendía, sentí un poco de culpa, de no festejar de los días de la madre, de no tener una relación tanguera. ¿Vieron las relaciones tangueras del varón con la madre, que la madre lo es todo? Muy tanas. Muy tanas. Muy moille también. Sí, también. Nunca tuve ese afecto corporal de abrazos, y un poco me dio culpa de grande. Y entonces cualquier cosita que le pueda cumplir como sueño me parece poco. Se llama La señora que me parió, la obra, una obra lamentablemente basada en hechos reales. Sí, porque habla mucho de la infancia y la adolescencia en donde hubo mucho golpe, y no nos llevábamos muy bien. Nos llevábamos mejor arriba del escenario que abajo igual, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, al día de hoy. No es la primera vez que te subís al escenario con un familiar, ¿no? Con mi vieja, no. Con mi vieja nos hemos subido, desde que yo volví de España, una vez por mes, siempre hicimos cosas arriba del escenario, pero siempre en las periferias, en salas muy chiquitas, en el Santos 4040, en Ciranush. Y cuando vino la pandemia, que no lo pudimos hacer más, mi vieja en pandemia envejeció un montón. O sea, salió de la pandemia como, no con dos años más, con 50 años más. Y salió muy mal de la rodilla y como sin ganas. Y yo le decía, cuando te pongas bien, la hacemos de vuelta, pero mainstream. Lo hacemos en la calle Corriente, va a haber una marquesina. Y todo eso la envalentonaba a la salida de la pandemia. Y hace dos meses se operó de la rodilla porque no podía caminar. Y cuando pudo caminar me dijo, che, ¿te acordás que me prometiste, no? Hermoso. Y entonces empecé a hablar con la gente del Paseo La Plaza. Y empezamos a armar una obra parecida a las que hacíamos antaño, pero con escenógrafos, con vestuario, con todo el piripipí del mainstream, que lo vamos a hacer solamente mayo y junio. Porque yo no tengo tiempo, ella tampoco tiene mucha rodilla. Entonces, la vamos a hacer un poquito para pasarla bien y para que se divierta. Espectacular. Estamos hablando con Hernán Caciari, escritor, editor, autor. Diría yo, alma mater de un emprendimiento cultural multidimensional que es Orsay. Que a mí siempre me fascinó, Hernán, ¿sabés? Más allá de tu obra, lo que escribís es muy popular. Bueno, conmueve. Por eso conmoviste a Messi, boludo. No es joda eso. ¿Vos sabés que yo fui, cuando salió la revista Orsay, yo le compraba a Andrés Monferrán. Claro, que era uno de los distribuidores de Mercedes. Claro, pero me mandaba a Mercedes la caja con las Orsay y yo estaba en ese momento en tiempo argentino, las repartí, no las revendía para quedarme guita, digamos. No, 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 así es el trabajo de distribuidor. Exacto. Era lo que proponíamos nosotros en el 2010, 2011, como era carísima la distribución mano a mano y hasta un poco mafiosa también. No íbamos a librerías, sino que cada distribuidor se quedaba con 10 y después distribuía en su zona. Y había distribuidores en 132 partes del mundo de la revista. Ahora es mucho más fácil hacerlo, pero en ese momento la autogestión era complicada. Bueno, a mí siempre me flasheó mucho eso de lo que haces. Migo, más allá de tu obra, la microeconomía de Orsay, si querés. Claro, claro. ¿Y cómo fue? ¿Te inspiraste en algo? ¿La fuiste inventando? ¿Fue mutando en el ida y vuelta con los asociados? No había nada cuando empezamos, no había nada, pero realmente nada. Fue desmalezar camino y empezar a pensar en diferentes formas de hacer las cosas sin la intervención de los intermediarios que siguen siendo aún hoy los que complejizan la simplicidad que debe tener la cultura entre el que crea cultura y quien la consume. A ver, ¿de qué manera? Y fíjate esto. O sea, ¿cuántos se llevan los autores por la venta de cada libro? El 10. El 10. El 10. Todo lo demás es intermediación. El 90, ¿eh? La editorial, el camioncito que agarra los libros de la editorial y se lo lleva a la librería, se lleva el 35. Tres veces y medio más que el autor. La librería se lleva el 25 o el 30. Tres veces más que el autor. El autor se lleva nada, pero se lleva nada porque en el siglo XX no había otra manera de hacerlo. Hoy es ridículo, pero ridículo hacerlo de esta manera. Todo esto es ridículo. No tiene sentido. Es espectacular que lo esté diciendo acá adelante de un montón de gente que vino a la feria del libro y que está alrededor del stand. Hay un montón de gente que le está comprando libros a sus autores favoritos. Deben saber que le pagan solamente el 10% de lo que ustedes pagan por el libro. Ridículo. Eso en otros países, ¿tiene gente que lo desafíe así o que...? A mí me parece que la autogestión está para eso. Está para preguntarle al otro, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre? Yo de la venta de mis libros, les cuento a todos, me llevo el 62. Porque lo hago de una manera en donde elimino intermediación. Los vendo del autor al lector. Uy, se llama así esto también, ¿no? La Feria del Lio se llama del autor al lector. Del autor al lector, sí. Y hay que sacarlos, hay que eliminarlos rápidamente. ¿En algún momento te intentaron hacer daño por esto o alguien te atacó de alguna manera? ¿Pero por qué? ¿Y cómo van...? ¿Por desafiar así a una industria? Es que la industria tampoco le molesta que haya gente yendo por la colectora. Quiero decir, hay espacio para todos. De hecho, yo antes era incluso hasta un poco talibán, hace mucho tiempo, y le aconsejaba a mis escritores amigos, che, boludo, te están recontra cagando en Planeta, boludo, no te das cuenta que te cagan, les decía. Y una vez, uno de ellos, Pedrito Mayral, que es un santo de mi devoción, me dice, pero gordo, me dice, yo no tengo ganas de hacer todo lo que haces vos, yo quiero fumar porro, tirarme en un sofá y que me pagan el 10. Tiene razón. Y tiene razón. Sí. Entonces, no hay que ser gurú de un sistema, ni talibán de un método. Yo hago esto porque me gusta mucho. Me gusta mucho toda la parafernalia que hay al costado de escribir un libro. El marketing del libro, la distribución, el gramaje de papel, el interlineado, el lomo, el olor, me gusta todo un quilombo que no tiene que gustarle a todo el mundo. Ahora, en ese quilombo hay muchísima diversión, hay muchísima más rentabilidad. Para mí, soy mucho, económicamente, mucho más solvente, gracias a que no me pongo abajo del paraguas de Planeta, Sudamericana, Grijalbo, quien sea. Ese discurso lo puede tener alguien que pretende que la cultura esté más al alcance de todos, pero también lo podría tener alguien desde el lugar del emprendedor. Y es un discurso que en esta época se escucha bastante. Yo lo voy a hacer solo, yo voy a ir por las redes, no me voy a atar a las burocracias que ya existen, los empresarios. ¿Viste? Sí, sí. ¿Cómo te sentís en este momento con la relación entre este gobierno y la cultura y también con este clima de época que hay en torno a lo cultural? A mí me parece espantoso que los políticos no entiendan cuáles son las bases de la igualdad. Me parece espantoso que no lo entiendan, que entiendan que todo tiene que ser necesariamente económico, puntual y únicamente económico, sin participar ni involucrarse de los estamentos intermedios entre la economía, la necesidad, la urgencia, el deseo, el placer y sobre todo la igualdad entre todos. No todo el mundo puede ser autogestivo. Ser autogestivo tiene que ser una opción, no una obligación. Está el gobierno en este momento obligando a esos que quieren hacerlo de otra manera y no de manera autogestiva a tener que hacerlo de forma autogestiva. O morir. Que es un espanto. Claro. La autogestión tiene que ser un placer y después tiene que estar el Estado abriendo caminos para que sea posible en aquellos que no pueden ni ser autogestivos ni siquiera que pueden levantar cabezas. O sea, la cantidad de escritores, escritoras, narradores, guionistas, poetas, dramaturgos y dramaturgas que no van a tener, por cómo viene la mano, la oportunidad de una beca, de un espacio en su municipio, de un montón de cosas que no solamente son necesarias, sino que hacen a la Argentina. Y la hicieron siempre. Es verdad que en medio de todo eso se armaron un montón de kiosquitos. Espantosos, ridículos, pero no puede venir una topadora a aplastar kiosquitos y todo lo que había alrededor. Hay que tratar de eliminar los kiosquitos. Pero ¿sabes qué? Mientras Berco te preguntaba sobre este esquema sobre el que comenzaste a trabajar con Orsay, es cierto que hay una autogestión, pero para mí otra cosa novedosa fue la construcción de comunidad de Orsay. Claro, es que sin eso no hay autogestión. No, sin dudas, pero lo pienso esto en términos de que muchas veces ese discurso emprendedor es un discurso individualista, es un discurso de yo voy a ir por acá y voy a hacer... Y me parece que lo que se termina generando en Orsay, incluso la participación en las películas y demás, es algo mucho más colectivo. Después está tu figura, están los autores, pero hay algo más de una construcción colectiva. Yo creo que necesariamente, y en principio, en la base, está lo colectivo. Es decir, uno puede tener un millón de ideas trasnochadas, absurdas, poéticas, épicas, pero sin una comunidad bajo son ideas trasnochadas. Ahora, yo descubrí que a las 4 de la mañana tenía una idea trasnochada, la comunicaba a las 10 de la mañana a una comunidad fervorosa y dejaba de ser una idea trasnochada. De repente se empezaba a cumplir, empezaba a tener condimentos, músculo productivo, asociaciones ilícitas, gente tirando ideas. Yo tengo un tío que tiene un Peugeot 404, y empieza a gestarse algo. ¿Esto es antes de las redes sociales, Hernán? Absolutamente. O sea, no había ni Facebook cuando empezamos. Mirá. O sea, no había ni siquiera... Época de los blogs. Claro. En la época de los blogs, 2002, 2003, yo empecé a notar que si contaba un cuento gratis toda la semana, la gente venía y pasaba algo. Y pasaba algo. Ahí empezó a gestarse Orsay. Orsay empezó siendo un blog. Después fue una editorial para publicar mis libros, porque yo empecé a publicar en las grandes multinacionales. Muy rápidamente se dieron cuenta que venía mucha gente a mi blog y me cooptaron. Y yo fui feliz de la vida. Era muy noble. Decía, wow, me estás llamando. Random House Mondadori. Claro. Plaza y Janés en España, Grijalvo en México, Sudamericana en Argentina. Y en un año y medio me di cuenta que me cagaban de arriba de un palo, que eran todos unos hijos de puta. Que además, rutinariamente cagan al autor. O sea, no es que me cagaban a mí. Cagan a todos. A todos. No les dicen cuánto imprimen. Porque el autor no tiene modo de ver cuánto imprime. Y vos te imaginás que obviamente imprimen mucho más de lo que te dicen. Y después, ¿cómo sabés cuánto se vende? No sabés nada. Nada, ¿eh? Hernán, quiero retomar algo que decías hace un ratito sobre esto que está pasando con este gobierno, pero también pasó, empezó a pasar un poco con el gobierno de Mauricio Macri ya este discurso de darle impulso al emprendedor. ¿Hasta qué punto pensás vos que puntualmente en el gobierno actual hay una cuestión de leer los cambios culturales que se están dando, que no se circunscriben a nuestro país, sino a nivel mundial en este sentido, del cambio en las relaciones de trabajo, de la estructura del trabajo, o que en realidad lo que están tratando de llevar adelante es algo propio de una ideología determinada donde se propicia el individualismo del que hablábamos hace un rato? Yo no sé si es individualismo o mercantilismo, más que individualismo, porque si se ponen siete a hacer guita les gusta. Entonces no es por individualismo, es por mercantilismo. Y después hay otra cosa que esto ya es absolutamente personal. Yo no creo en esas conspiraciones en donde los libertarios y el gobierno son súper inteligentes. Para mí son unos tarambanas que van para donde pueden y siempre van para un lugar equivocado, pero por la lógica de la propia equivocación. Equivocarse es mucho más fácil que hacerlo bien, porque haces cualquiera. O sea, si vos decís, tirás seis dados y decís, bueno, cualquier número me va bien, listo. Ahora, si vos querés sacar seis veces seis, es más difícil, tenés que tirar muchas veces. En cambio, si tirás uno a cualquier dado, pasa lo que pasa, y lo que pasa es siempre una equivocación. No hay gente inteligente. ¿Vos te lo imagináis realmente? Inteligentísimos, diciendo, bueno, ahora vamos a hacer esto para que después pase lo otro. Ni en pedo, son unos pelotudos. No son inteligentes, tiran dados. Y después, según el número que sale, dicen que querían que saliera esos números. Ya lo hicieron 80 veces esto. Con la ley de no sé qué, ¿se acuerdan? Con la otra ley. No, queríamos que pasara esto para... Mentira, tiraste los dados, no saben nada. Y no saben. Eso es lo que pasa. No saben, pero en este momento son los dueños de la situación. ¿Por qué son los dueños? Porque los votaron el 50 y pico por ciento de la gente. ¿Por qué los votaron? Porque hicimos todo mal. Porque hicimos todo mal. Y es el día de hoy que yo no estoy escuchando las autocríticas correctas. No las estoy escuchando. Estoy viendo cómo quieren volver a hacer lo que eran. Si Máximo, si Axel, si el otro. Y las autocríticas yo no las escucho nunca. Nunca escucho, che, la culpa fue nuestra. No, no las escucho. Quieren ver cómo volver a los kiosquitos. Ojo con eso. ¿En qué estás notando, Hernán, la malaria que transmiten los números fríos de la macroeconomía? ¿En qué? Porque cada uno en su lugar, ¿viste? Yo a todo el mundo le pregunto. Cada uno en su lugar nota que alguien quiere y no puede, que alguien se está por tirar y no se tira. ¿En qué lo notás? Y bueno, netamente en esto, en esto que estamos viendo, la Feria del Libro de otros años tenía una explosión de compra, no de visita, de compra mucho mayor. Orsay hizo una editorial, o sea que vende libros y obviamente la compra ociosa es lo que primero se relega en las economías de la clase media. El ir al cine, el ir al teatro, es todas las cosas que hacemos nosotros. Sí, claro. Me imagino que en una situación radial, en la entrada de publicidad, o sea, cada cual ve su pequeña porción de torta menguar. Y empieza a intranquilizarse y decir, bueno, hay que empezar a hacer otras cosas, hacerlas de forma distinta. Nosotros los que somos autogestivos, no digo Orsay, en general, los que somos autogestivos tenemos una cintura mucho más veloz, mucho más rápida. Somos muy veloces para cambiar y eso es una de las mejores cosas que tiene la autogestión, que yo me di cuenta también en pandemia, en pandemia yo seguí vendiendo libros como siempre, porque ya sabíamos vender online, ya sabíamos ser rápidos y veloces. Y con este hombre también, nosotros seguimos, sufrimos lo contextual, pero Orsay sigue caminando porque nunca le pidió guita a nadie, entonces me chupo un huevo. Desde ese lado. Ahora, pero es absolutamente insoportable lo que decía al principio, que estén obligando a todos los agentes culturales a ser autogestivos es una tortura, porque ser autogestivo tiene que ser una decisión. Sabés que te voy a llevar a un lugar un poco más luminoso, que es al 20 de diciembre de 2022. Porque vos escribiste allí un texto a partir de eso que veías y que sentías con las 5 millones de personas en la calle, en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia y demás. Después se convirtió de algún modo el texto también en la película, muchachos, porque la narración de Franchel es a partir de tu texto. Hace poco quise revisar un poquitito, un momento de algo que estoy escribiendo y la película te vuelve a enganchar y volvés a vivir eso. Pero hay algo que explotamos en ese momento y yo no sé, todavía me hago preguntas, no sé si vos te las haces, de a dónde llegamos después de esa explosión, de qué somos hoy después de esa explosión, que fue una explosión inédita con Argentina campeona del mundo. Sí, hubo algo que me parece que nos sorprendió incluso como sociedad. Quizás salvando las distancias también hubo una sorpresa parecida con la marcha por la educación pública. La unanimidad nos sorprende. Estamos tan agrietados, tan alejados, tan polarizados, que cuando hay una unanimidad en algo, decimos, ¡uh, mirá, qué raro! ¡Oh, qué raro! No nos estamos preguntando cuál es nuestra afiliación y sin embargo nos abrazamos. No lo podemos entender. Y no es una cosa muy argentina, está pasando en el mundo entero eso. Lo que pasa es que no el mundo entero sale campeón del mundo. Entonces no, el mundo entero que está agrietadísimo, cada país por las razones que sea, no puede concebir algo que nosotros pudimos concebir el 20 de diciembre, dos días después de la consecución de la final en Catar, que fue salir a la calle y festejar. Independientemente del porqué, que es un porqué muy frívolo y bastante pelotudo y que no tiene sacar las cascaritas y abajo estamos todos peleados igual. Pero bueno, fue un rato que el mundo vio, no que los argentinos festejaban unidos, sino que cualquier país podía festejar unidos en tanto salir al campeón del mundo y el fútbol fuese una especie de religión como ocurre en nuestro país. Entonces, esa sorpresa fue novedosísima, pero a mí me parece bastante más interesante la del otro día con la marcha de la educación pública porque no es frívola, justamente. Pero qué lindo paralelismo el que trazas. A mí la verdad que en general la multitud en la calle me resulta energizante siempre. Pero lo del otro día, yo decía, nos reencontramos muchos que nos habíamos desencontrado durante 20 años. Fue como, che, loco, pero pará, ¿vos ibas en los 90 a marchar en contra de la ley de educación superior? Sí. ¿Vos también? Ah, sí, yo también. ¿Y dónde estuviste estos 20 años? Claro. Bueno, es ello que la CGT y la izquierda y la cámpora marchen en la misma calle por algo. significa que no solamente el fútbol es algo de lo que estamos orgullosos. Parece ser que tener universidades públicas, que gente del extranjero pueda estudiar acá, que podamos decir con orgullo, yo estudié en una universidad pública, era algo de todos. Del que lo tuvo, del que lo deseó y no pudo, del que tiene hijos y quiere que ocurra. Sí, es como algo que va más allá del reencuentro incluso, porque te encontrás con gente con la que no te encontrarías en ningún otro contexto, como por ejemplo, celebrando el triunfo mundial o defendiendo la universidad pública. A mí me parece que lo del mundial está bien, pero tiene una frivolidad enorme. Quiero decir, salimos y en un segundo seguimos en lo nuestro. En esto que pasó el otro día, hay una importancia mayor porque hay profundidad. Mirá, mirá de lo que estamos hablando, estamos hablando de un país, de cómo se construye. Parece ser que el loco tocó un culo que no había que tocar. ¿Sabés qué falta, Casiari? El cuento de Casiari sobre la marcha del 23A. Ahí está. Te di una idea, bueno, mirá, no te la esperabas. Acá, de pasar las cosas, te llevó la idea de la semana que viene. Está muy bien. Hernán Casiari está con nosotros y, bueno, lo pueden ir a ver al teatro. Pero ya saben, es una oferta por tiempo limitado. Muy limitado. Porque no lo va a aguantar mucho más la rodilla de su madre, que es la coprotagonia. Y las actividades del hijo, también. No puedo estar miércoles y jueves toda la vida en Buenos Aires, vivo en el campo. Miércoles y jueves a las 20 en Paseo a la Plaza, en la Sala Pablo Picasso, ahí en Corrientes, en 1660. Un lugar donde además ahora se armó una galería de morfi alucinante. Es impresionante. Manduca se llama, el polo gastronómico. Vas al teatro temprano, después te quedás ahí mismo a cenar. Es un lugar familiar, seguro, lindo, en el medio de la ciudad. Es maravilloso. Por supuesto, no me puse de acuerdo con Ángela de que quería comer cada uno la última vez que fuimos. Y compramos en lugares distintos. Sí, sí. Y se puede. Y se puede. Y te sentás en la misma mesa y todo bien. Claro, una maravilla. Realmente lo que están haciendo en el paseo es conmovedor. El paseo que es, el mismo paseo que cuando yo vine de Mercedes a Buenos Aires con 18 años, era el lugar en donde me podía sentar en el anfiteatro a ver gratis cosas. O sea, es un lugar emotivo, nostálgico y de crecimiento cultural para mí en lo personal. Poder estar ahí con mi vieja. Es como un sueño raro de mi juventud. Es como un sueño de porro. Es decir, yo a los 18 años fumando un porno en el anfiteatro de la plaza diciendo, imagínate vos con 50 y tu vieja en la sala y que tu vieja tenga una marquesina. No lo podemos creer. Es realmente muy lindo y la pasamos muy bien. Estrenamos el 1 de mayo, ayer fue la segunda función, a sala llenísima y mi vieja saludando como si fuera milita alegrán. Excelente. Gente ovacionándola y no sé, la estamos pasando bárbaro. Te lo mereces, Casiari, porque sos un copado. En serio, es la primera vez que venís a Pasaron Cosas. Y espero que no sea la última. Ojalá que no, ojalá que no. Hernán Casiari, acá en la Feria del Libro, este lugar a donde tantos intermedienes. Voy a estar a las 5 y media, hablando de Feria del Libro, a las 5 y media en la Cortázar voy a estar leyendo cuentos y a las 6 y media firmando libros en Valdúter y en Sudestada. Así que si están, si tienen ganas, 5 y media leyendo cuentos de mi último libro, Cuentos Contra Reloj. Y los que no estén, ya saben, pueden venir y entran gratis de parte nuestra. Se meten en la página web de Radio con Vos y lo vienen a ver. Gracias, Hernán. Gracias a ustedes, a todos.